Yo quiero comenzar contándoles en profundidad uno de esos más de 4.100 casos de desapariciones sin resolver en nuestro país. Verán, es el caso de Caroline del Valle. Cuando desapareció tenía 14 años, era una de sus primeras noches de fiesta. Era madrugada, les quiero situar en esa noche, en ese descampado, en medio de una redada. Los testigos que interrogaron los mosos de escuadra dicen que la última vez que vieron a Caroline, ella se estaba escondiendo debajo de un coche. Eso pasó hace tres años. Hoy en día seguimos preguntándonos dónde está Caroline. Mírame como un árbol. Ella era una niña, vivía el día a día. Era una niña y ella lo que quería era jugar y divertirse, no quería otra cosa. Muy cariñosa, muy familiar. No sé, una niña muy especial. Vino a casa a pedir dinero, que se iba con su amiga a la discoteca y le dije que tuviese cuidado con las amistades que iban, que no me gustaban mucho o que me daban miedo, porque eran amistades, estaban todos los niños en centro de menores que decían cosas que no tenían que hacer, como robar, pegar, cosas así, ¿sabes? No me gustaban. Y ese fue el último recuerdo que tengo de ella. Es una niña muy buena, muy buena y muy guapa. Ya no la volví a ver más. Es triste, es triste. Muy triste. Antes de conocerles, ¿qué hacían? Aquí en los patios. Jugando en los patios, en los andamios. Estaba aquí siempre jugando. Aquí no se movía. Ella se fue a la discoteca de 14 años por la tarde. Sobre las ocho y media, nueve de la noche, salió de la discoteca y llamó a mi cuñada, su madre, para decirle que se iba a casa de una amiga a dormir. Má, pero quiero que se haciba. El mío está aquí, dile. Que se quede en mi casa. Dile dónde estamos. Estamos saliendo del metro. Entonces mi cuñada le dijo que sí, que se fuera, que no había ningún problema. Cogieron el tren, se fueron para el Bora Bora. Tardarían media horita o así. Se quedarían por los descampados de allí, de la discoteca. Se ve que hubo una redada muy grande de policías, de peleas y tal. Los niños se asustaron, empezaron a correr. Caroline se ve que salió por una calle con otro chico corriendo. Ellos dos juntos tiraron para un callejón. Ese chico dice que cuando se gira, ve a Caroline como se mete debajo de un coche y como la policía sigue detrás y ahí se deja la pista. Ese chico sigue corriendo a un descampado porque luego se lo encuentran a él, todo lleno de barro, al cabo de las dos horas. Este chico está en la música altura. Y el chico se escapó y se escondió en un agujero súper pequeño, en un castillo de canzón, que es la parte de atrás de las caballerizas. ¿Qué supone la ausencia de Caroline en vuestra familia? Un roto muy grande, una brecha, no sé cómo decirte, un terremoto que a lo mejor ha pasado y ha dejado una brecha muy grande, un vacío. No hay vida ya de por sí. Sobrevives, vives el día a día y ya está. Hay momentos que no quiero pensar porque me vuelvo loca cuando pienso, me vuelvo loca, me pongo enferma, pero hay momentos que me vienen. Cuando veo a una niña que se parece, me viene a la mente, no sé, a lo mejor me veo a una madre con su hija comprando unos zapatos o algo, me vienen las imágenes a la mente, cosas así. Sí que estábamos hablando del marido y yo de cómo sería, de que si la reconoceríamos por la calle, de que ella es una mujercita, de cómo estaría, de cómo sería su cara, de todo. Es que no entiendo cómo una niña puede desaparecer a la noche o la mañana y ya está. Desapareció y ya está, y te quedas sin hija. Nada que bien. Isabel, la madre de Karolain, nos acompaña esta noche en Desaparecidos. Buenas noches, Isabel. Enseguida vamos a hablar. Antes quería comentarles a ustedes que existe un número de teléfono para denunciar la desaparición de menores en toda Europa. Es el 1-1-6-0-0-0. En este programa van a ver ustedes que lo vamos a citar mucho. Y bueno, la fundación que se encarga en España de gestionar ese teléfono único en Europa es la Fundación ANAR a la que pertenece Diana Díaz. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. También nos acompaña en esta mesa Alba Garrido de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Diana, cuéntanos, ¿qué datos manejáis sobre el 1-1-6-0-0-0? Sí, efectivamente. Desde el teléfono ANAR para casos de niños desaparecidos, que es ese número europeo, en el año 2016 hemos atendido un total de 2.211 llamadas que han dado lugar a atender 344 nuevos casos diferentes de niños desaparecidos. Nosotros lo agrupamos en diferentes categorías. Sobre todo nos han llamado para hablarnos de fuga. Son situaciones muy dramáticas las fugas porque son situaciones de alto riesgo. No sabemos nunca detrás de una fuga dónde están los niños, con quién se encuentran y en qué situaciones. Por tanto, hay que prestar especial atención. Es más de un 50% de las llamadas en relación a esas fugas. Hablamos también de menores de edad echados de su casa, expulsados de su hogar y es la misma situación de riesgo porque no sabemos en qué situación se encuentran y a qué riesgos están expuestos. También estamos hablando de secuestros parentales a nivel nacional, internacional, menores extranjeros no acompañados, pérdidas, accidentes u otro tipo de desapariciones y los casos, bueno, menos representados pero que son muy mediáticos que son los secuestros por terceros con finalidad criminal. Nos dices, Diana, que pueden ponerse en contacto los padres o los familiares de los niños desaparecidos en ese 116000 pero también pueden ponerse en contacto con vosotros a través de ese número los menores. Sí, también se ponen en contacto con nosotros, menores de edad que están en situación de fuga, echados de casa para pedir ayuda porque se encuentran en una situación de riesgo porque a veces se escapan de situaciones muy dramáticas, por ejemplo, situaciones de violencia o explotación o abuso que viven en sus domicilios, por tanto, están llamando porque están en una situación de riesgo y no tienen a quién acudir. Y también, por supuesto, apoyamos a las familias de desaparecidos a través de este teléfono, damos un apoyo emocional específico, les ayudamos a pensar porque la desaparición de un menor de edad es una situación muy dramática en una familia y es verdad que el sentido de control y de seguridad queda muy bloqueado y hay un montón de emociones que suceden y que no pueden actuar rápidamente y les estamos ayudando desde ahí, además del apoyo jurídico que es muy especializado. En nuestra investigación sobre la desaparición de Caroline del Valle, nosotros estuvimos indagando en sus redes sociales y detectamos que Caroline forma parte de un grupo llamado LN. Indagando, indagando, investigando, descubrimos que ese grupo era un grupo de chicas que se autodenomina a sí mismas las nalgonas. Son chicas que visten de una manera muy determinada, con shorts, con ropa ajustada, que llevan el pelo muy largo, en fin, esa estética que había incorporado Caroline del Valle en los últimos meses antes de su desaparición. Me gustaría preguntarte, Diana, por la obsesión de los menores por pertenecer a un grupo que estamos viendo reflejado en esta pertenencia de Caroline a las nalgonas. Sí, sin duda alguna. A través del teléfono ANAR, desde luego, tenemos los testimonios de niños y adolescentes que sí nos comentan la necesidad de pertenecer a grupos, el sentido de pertenencia que es propio de la adolescencia, el tener un reconocimiento también, y eso a veces les expone a situaciones de claro riesgo donde pueden aceptar en sus redes sociales a personas como amigos, que en realidad son personas desconocidas, incluso a compartir una serie de datos personales, emocionales, que pueden ponerles en una clara situación de riesgo. Alba, cuando a vosotros os llega un familiar de un menor que ha desaparecido, vosotros en vuestra investigación, ¿qué importancia dais a las redes sociales de ese menor? Bueno, las redes sociales del menor es fundamental en el momento de la investigación. Cuando desaparece cualquier persona, un menor en este caso, se investigan todos los círculos sociales que tenga esta persona, tanto en su vida física, los amigos, el colegio, la familia, como la vida que tenga en las redes sociales, en el mundo online, buscando la última conexión que haya tenido, tanto en la vida física igual, cuánto es la última vez que ha hablado con algún amigo, que le ha dicho algo a algún familiar, o cuándo es la última conversación que ha tenido por redes sociales, la última conexión que ha tenido en redes sociales. Es fundamental conocer todas las partes de la vida de esa persona porque pueden ser muy distintas. ¿Cómo puede detectar un padre viendo las redes sociales de su hijo que su hijo puede estar en peligro, Alba? No, realmente detectar que su hijo puede estar en peligro es muy complicado. Lo que habría que estar pendiente es de las reacciones que tiene su hijo. Si ha tenido un cambio de actitud, ha tenido un cambio en su estado de ánimo, que no podemos relacionar a algo que conozcamos, a algo que haya sucedido en el colegio o en el grupo de amigos, puede que se deba a algo que le está sucediendo en su vida virtual, a través de las redes sociales. Lo básico que pueden hacer los padres, lo único que pueden hacer es continuar con su labor de padres en el mundo virtual, es decir, informándoles los riesgos, dándoles herramientas para que puedan disfrutar de las redes sociales con toda la seguridad posible y demostrándoles siempre que son de plena confianza en caso de que se encuentren en cualquier situación, que necesiten hablar, que se encuentren coaccionados, que pueden acudir a sus padres, que no les van a regañar, no les van a decir nada. Quiero que se queden con este dato. Cada cinco segundos en Europa se denuncia la desaparición de un menor y quiero que graben este teléfono. 116 000 es el teléfono para denunciar la desaparición de un menor. Alba Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volviendo a la investigación sobre la desaparición de Caroline del Valle, el último informe oficial de los Mossos de Escuadra determina que el caso de Caroline del Valle se trata de un literalmente homicidio con ocultación de cadáver. Les vamos a mostrar la lucha que ha tenido su abuela. Ha llamado a las puertas de prácticamente todas las autoridades. Con el escaso resultado que ella considera que ha tenido, ella lo que piensa es que su Carol es una desaparecida de tercera. y no se mueve nadie, ni monstruo, ni jueca, ni nadie. Esta protesta la hice por mi nieta, que es una menor, lo mismo que cualquier menor que hay, uno hace tanto desaparecido y mi Carol ya lo ve que no tiene ayuda de nadie. Hemos estado abandonados de todo el mundo. Ese día salió alguien a recibirte, a escucharte. Nada, no salió nadie. Los Mossos estaban delante de la puerta de la Generalitat y no salió nadie, ni se movieron. Nadie. ¿Dónde estabais aquel día? ¿Dónde estabais la quitela de aquellos niños que dejáis y te salís? ¿Qué coges? La quitela de los menores echan por una puerta y salen por otra. Hubierais tenido cuidado con esos niños mi nieta lo hubiera desaparecido. Yo he llegado ahí a los juzgados a preguntar por mi nieta la secretaria del juzgado. Me ha dicho que no busque más a mi nieta porque ese día voy a muchos indigentes en la calle a esas horas y que lo pudo haber cogido un indigente y matarla, tirarla a la basura, viene el camión de la basura, la tritura y cómo van a buscar en un vertedero. Hombre, que se impliquen un poco más en la búsqueda, que se impliquen, que busquen que es una menor que es una niña de 14 años, ¿entiendes? Es lo que les pido, que si tienen que buscar, que busquen donde sea, donde sean, da igual, que busquen. Aparte de que el vacío de mi nieta que no la tengo, aparte del vacío que me han creado los mosos porque no han hecho nada, la jueza porque no ha hecho nada, ni nadie ha hecho nada, y esa es la impotencia, la rabia y lo que tengo encima. Me queda ahí una velita encendida pero que claro, viendo pasar el tiempo, viendo pasar el tiempo como que la llama esa se va apagando y no quiero que se apague. Yo siempre digo que hay desaparecido de primero, de segunda y de tercera. Mi Carol es de la de tercera. Isabel, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú sientes que a tu Carol le han tratado como una desaparecida de tercera? Sí. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada, ni se ha investigado, ni se ha hecho nada. ¿Tú qué crees que ha faltado en la investigación? De todo, de todo, desde llevarse el portátil de la niña, como bien decía hace un momento la experta, y mirar las redes sociales, mirar su armario, mirar sus cosas, no hicieron nada. ¿Los mosos de escuadra no accedieron a la habitación de Carol? No. ¿Ni te pidieron que les dejase sus cosas, su portátil? Nada. Cuando a ti, los mosos de escuadra, te transmiten que la desaparición de Carol en realidad es un homicidio con ocultación de cadáver, ¿tú como madre qué sientes? Primero se me vino el mundo encima. Primero lo pasé mal. Pero luego, un mozo de escuadra me dijo que tuviera la mente abierta, que no me centraras solamente en el yasti, que tuviera la mente abierta. Y a raíz de ahí, me abría todas las posibilidades y yo no creo que sea homicidio con ocultación de cadáver. ¿Y tú mantienes, Isabel, la esperanza de recuperar a Carol? La mantengo y lo último que voy a perder es la esperanza, pero hay días que me cuesta mantenerla. Yo hoy te he visto sonreír y que en el tiempo que conocemos, que nos conocemos, en fin, en este contexto tan duro de búsqueda, pues, me ha alegrado verte sonreír, Isabel, y me ha alegrado saber que tienes una buena noticia y a mí, si tú quieres, me gustaría que nos la dieses. Sí, bueno, estoy embarazada de casi tres meses y es una alegría, bueno, claro, es una alegría para la casa, es vida y es una alegría. Tres meses, ¿ya sabemos si es niño o niña? No, todavía no, todavía no. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Felicidades, vamos a seguir hablando. La semana que viene hablaremos también del caso de Carol, porque ya saben ustedes que hay numerosos interrogantes que planean sobre este caso. La propia Isabel nos decía por qué los Mossos de Escuadra no subieron a la habitación de Carol, por qué no se llevaron su portátil, en qué se basan para creer que se trata de un homicidio, es más, en qué se basan para creer que se trata de un homicidio con ocultación de cadáver. ¿Y por qué no interrogaron a todos los testigos? ¿Por qué no registraron la habitación de Carol? Bueno, pues la próxima semana Elena Ortega busca respuestas, va a entrevistar a los Mossos de Escuadra y por primera vez va a hablar el último testigo que vio a Caroline esa noche, el testigo que la ve por última vez, ahí lo tienen, meterse debajo del coche y habla en exclusiva para nosotros. Carol, como la llaman en casa, era una menor de 14 años cuando desapareció hace 36 meses en Sabadell, en Barcelona. La diferencia es, sobre todo, que a día de hoy sigue sin saberse nada sobre los hechos que rodearon su desaparición. Tenemos muchísimos interrogantes sobre las circunstancias en las que se desarrolló su desaparición y también tenemos muchas más cuestiones sobre la investigación. ¿Por qué nunca se revisó su habitación? ¿Por qué los Mossos no investigaron el teléfono o su ordenador? ¿Por qué no se interrogaron a todos los testigos que acompañaban a Caroline esa noche? Pues se lo voy a preguntar al portavoz de los Mossos de Escuadra, por favor, por aquí, a Alberto Oliva. También le acompaña Vanessa González, es la abogada de la familia en el caso de Caroline del Valle. Buenas noches a los dos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Desaparecidos. Después, vamos a ver el reportaje que ha hecho en Cataluña, en Sabadell, nuestra buscadora, Elena Ortega, que ha estado pendiente de cada una de las pistas en este caso. La sensación que quiero trasladarte primero a ti, Albert, es la sensación que nos dejaba la madre y la abuela de Caroline del Valle, que además nos acompañan aquí, son Isabel y Teresa, decían que ellas sentían que no se había investigado lo suficiente y que sentían que su niña era una desaparecida de tercera. ¿Es así? Bueno, buenas noches primero, rotundamente no. a mí me gustaría dar primero dos apuntes muy breves desde Mossos de Escuadra, nuestro máximo respeto y nuestra máxima consideración a todas las familias que están pasando por este fenómeno de la desaparición. Y el segundo es que estamos delante de unos fenómenos que no hay familias de primera, no hay familias de segunda, no hay familias de tercera. Hay familias que están sufriendo y nuestro deber, como estamos realizando, es trabajar para intentar reducir al máximo esta sensación de angustia que entendemos perfectamente delante de una situación. Vanessa, tú compartes lo que nos está trasladando al deber. ¿Tú crees que se investigó adecuadamente y lo suficiente? No, no comparto absolutamente nada de lo que ha transmitido, lamentablemente. Yo considero no solo que no se investigó en las primeras horas de la desaparición que son claves para la investigación de un delito de un posible delito o de una desaparición inquietante de estas características, sino que además creo que el trato que se ha dispensado tanto a los familiares como a mí misma no ha sido el que la situación requiere. ¿A qué te refieres, Vanessa? Pues bueno, yo personalmente yo solamente he podido hablar por teléfono en dos ocasiones con el investigador principal. Una vez solicité una reunión para llevarles un informe gracias a vuestra colaboración que nos facilitó un colaborador vuestro de la Asociación Internacional de Policía para que precisamente los Mossos colaborasen y ofrecerles ayuda con medios incluso tecnológicos para apoyar sus investigaciones y no atendieron mis peticiones. Nadie me ha llamado, nadie ha hablado conmigo, no creo que sea un trato digno. Albert, lo que nos trasladaba la madre de Caroline, Isabel, la semana pasada, es que a ella le había resultado muy chocante que teniendo ese contacto con las redes sociales que en ningún momento ninguna gente de los Mossos de Escuadra fuese tan siquiera a registrar su habitación, a ver qué se encontraba, a abrir el armario, a ver si tenía papeles, a pedir el ordenador porque ella formaba parte de un grupo de chicas llamadas las Nalgonas con determinadas características y con determinada actividad además en las redes sociales. Es lo habitual, los Mossos de Escuadra no deberían haber subido, no deberíais haber subido a su habitación, haberla registrado en fin, en busca de pruebas. Lo habitual es que la policía y que Mossos de Escuadra analice todas las circunstancias que rodean en este caso una desaparición, la analicen, la valoren y enfoquen sus primeras líneas de investigación hacia donde se cree que pueden dar resultados. Pero para enfocarlas, discúlpame, Albert, lo habitual no es conocer todos los detalles de la vida de la niña. Claro, pero lo habitual yo creo que es, creemos que es confiar en el trabajo policial. Este trabajo policial no lo vamos a desvelar en un plató de televisión. Este trabajo policial lo está llevando la unidad central de personas desaparecidas que es la máxima especialización en el ámbito de la investigación de personas desaparecidas en el ámbito criminal dentro de Mossos de Escuadra. Es un trabajo realizado de manera detallado, minucioso y completo desde el primer momento. Es cierto que los resultados hasta ahora no han dado un resultado positivo desde el punto de vista de la confirmación oficial y definitivo, pero hay que confiar en el trabajo policial. No se puede poner en duda toda la línea policial que trabaja gente especializada. ¿Cuál es la hipótesis en la que os estáis moviendo hasta ahora? Porque lo último que sabemos es que hay un último testigo como les comentaba la semana pasada que el último chico que la ve es uno de los que estaban con ella en esa noche de fiesta se produce una redada en esa zona de copas y dice que lo último que sabe es que Caroline se está metiendo debajo de un coche. ¿Por qué línea, por qué hipótesis se están moviendo los Mossos de Escuadra en el caso de la desaparición de Caroline del Valle? Bueno, la hipótesis habitual de cualquier desaparición es decir, analizar la información que se recibe. Segundo, analizar el entorno donde se produce esta desaparición. Tercero, localizar a todos los elementos y a todas las personas que puedan aportar información. ¿Alguien puede dudar de que Mossos de Escuadra no ha realizado toda esta línea de investigación para esclarecer la desaparición? Yo pido desde aquí, desde su propia representante legal a la que respeto muchísimo pero no comparto la opinión a la familia y a los telespectadores que nadie ponga en duda el trabajo policial que se está realizando. Vanessa, disculpe un momento, Albert. Vanessa, vosotros habéis realizado peticiones muy concretas en los juzgados que se han rechazado. Cuéntanos qué peticiones habéis planteado. Bueno, hemos realizado muchísimas peticiones pero las principales son unas declaraciones testificales que no se han llevado a cabo y bueno, sorprendentemente el asunto que actualmente está sobreseído provisionalmente pues se ha sobreseído estando en busca y captura una del testigo que es fundamental para la investigación y otra parece ser que no está localizable. Sorprende que una persona pueda estar en busca captura tanto tiempo y que no se pueda ejecutar esa busca para que esa persona acabe declarando no juzgado cuando tiene un perfil activo en redes sociales y cuando incluso esta persona contacta con la familia de la víctima con mi representada incluso las amenaza parece que refiere que tiene información de que la menor está viva que se van a enterar que ya saben lo que va a pasar y no se toman medidas y no se no se no se contacta con nosotros no se da credibilidad a nada es sorprendente ¿la comunicación es fluida con la familia y con Vanessa con la abogada Albert? ¿Me lo pregunta a mí? Sí La comunicación es fluida ¿por qué se lo digo esto? En el momento de que se levantó el secreto de sumario se convocó a la familia en nuestras dependencias centrales de Sabadell y se le dio todo tipo de detalles de la investigación que se había realizado se le dio los detalles de las primeras hipótesis y de las conclusiones que ustedes anunciaron la semana pasada de que trabajaban Mossos se le informó de que la investigación continúa abierta no está archivada no está cerrada por Mossos Lo que ocurre Albert es que leyendo el informe oficial en el informe oficial se dice que la desaparición de Caroline es realmente literalmente Leo un homicidio con ocultación de cadáver ¿en qué pruebas os basáis para mantener esa afirmación? Con la línea de investigación que han llevado los especialistas hasta el momento se llega a unas primeras a unas primeras convicciones se informa a la autoridad judicial y estas son las primeras informaciones o las primeras conclusiones que se llevan no le voy a desvelar toda la línea de trabajo realizada comprobada entregada delante de la autoridad judicial para llegar a estas conclusiones y a pesar de estas conclusiones insisto la investigación continúa abierta Vamos a mostrarles la investigación de nuestra compañera Elena Ortega en donde se detallan y se intentan buscar respuestas a uno de los principales interrogantes de la desaparición de Caroline del Valle de la autoridad interrogaron a todos los niños que acompañaban a Caroline esa noche yo creo que no hay unos cuantos y más de 20 niños a declarar han declarado 3 o 4 y tampoco nunca han sabido darme una respuesta ellos me daban a entender en todo momento que era homicidio con ocultación de cadáver homicidio con ocultación de cadáver siempre me han dicho lo mismo siempre ¿y buscaban ese cadáver? no la habitación está igual el armario está tal cual lo dejó ella es que vamos no lo he abierto en 3 años ¿la policía encontró aquí algo relevante? la policía no ha venido aquí nunca ha estado aquí en casa ¿no ha estado aquí? no ni ha mirado esto ni nada ¿no han venido aquí los Mossos de Escuadra registrar esta habitación ni este armario? no no yo se lo dije pero me dijeron que le hacía falta tal cual lo dejó todo tal cual lo dejó ¿cuál es el protocolo? cuando desaparece un menor se monta el primer dispositivo de búsqueda se pasa ya en las diligencias a la unidad de investigación del ámbito territorial que empieza a indagar más profundamente todo el entorno de la persona que ha desaparecido cuando habla de la investigación del entorno esto incluye también un registro de la casa donde vive la persona desaparecida de su habitación de sus cosas de su ordenador puede incluir puede incluirlo si el equipo de investigación lo considera necesario claro es que es una de las cosas que nos ha sorprendido en el caso Caroline que no los agentes nunca entraron en la habitación de la niña nunca quisieron llevarse el ordenador como norma general todo proceso de investigación de manera automática es informado la autoridad judicial que lleva la titularidad del caso y es en coordinación con esta autoridad judicial o bajo las directrices de esta autoridad judicial que la policía realiza las pruebas que tenga que realizar en el informe policial también se señala claramente a un sospechoso no hay nada más que pueda hacerse Mossos de Escuadra tiene la investigación abierta siempre hasta el momento que se encuentre o el cadáver esperemos que no o se encuentre la persona localizada y que se pueda comunicar a la familia como no se puede concluir que haya indicios de criminalidad pues está archivado si los investigadores de Mossos de Escuadra concluyen que la hipótesis principal es que ha habido un presunto homicidio con posible ocultación de cadáver no lo digo yo lo dicen sus informes y es lo que han estado diciendo hasta ahora pues creo que se debería hacer hincapié en buscar un posible cadáver ¿qué tipo de nuevas pruebas servirían para reabrir un caso como este? bueno pues la declaración de alguien que nos arrojase luz sobre lo que pasó aquella noche por ejemplo esa noche la niña estaba acompañada por otras 20 personas ¿está la clave ahí en ese grupo? yo sinceramente creo que sí todos se dieron a la fuga todos se fueron corriendo alguien háblara porque alguien algún día tiene que decir algo a ver era una niña de 14 años no tenía recursos económicos llega la policía todos desaparecen corriendo ¿qué ha pasado? creo que la clave está precisamente en lo que pasó antes de que llegaron los mosos de escuadra porque nadie sabe lo que estaban haciendo Isabel Teresa la madre la abuela de Caroline del Valle como les decía nos acompañan en este plató ellas insisten en que consideran que su carol es una desaparecida de tercera que tiene la sensación de que no se ha investigado nosotros hemos hablado en exclusiva con el último testigo que ve a Caroline del Valle es una información que hemos puesto en conocimiento de los mosos de escuadra y es un documento que en cuanto termine este programa vamos a poner en manos de Vanessa abogada de la familia Elena Ortega habla con el último testigo que vio a Caroline me llamo Yacin me suelen conocer como Yacin Jacinco Jacinto tengo 20 años soy de Leida fuiste la última persona que vio a Caroline del Valle la noche que desapareció ¿qué recuerdas tú? bueno ahora ya es un poco difícil la verdad porque ha pasado mucho ha pasado mucho tiempo ya y yo me he querido olvidar ya porque lo he pasado mal porque yo a la chica la conocía de haberla visto dos veces ¿sabes? esa noche se nos acoplaron la verdad porque yo iba con tres colegas y se nos acopló un grupo de chicas y tuvimos unos cuantos unos cuantos problemas esa noche la liaban la verdad estas chicas y bueno y vino los mozos empecemos todos a correr cada uno por su lado por la que me di cuenta pues tenía la chica detrás que me estaba llamando Justin Justin ¿sabes? no sabía que responderle ¿sabes? le dije que se escondiera o algo en la que me giré pum en teoría se escondió y nos alcanzó un coche cuando me alcanzó me vio a mí solo ¿sabes? y a partir de ahí como me vio el coche me hizo me hizo el stop ¿sabes? y yo pues les hice el quiebre hice que iba a ir para ahí y me fui para el otro lado y ahí fue la última esclavilla la verdad sé que se quedó por ahí o debajo de un coche o algo pero es que no la volví a ver más y yo me pensaba que le habían detenido o algo porque me había enterado que habían cogido algunos chavales ¿sabes? y todo fue normal todo fue hasta que no pasaron tres días empecemos a ver publicaciones y cosas ¿sabes? pues dije madre mía me asusté la verdad porque no sé qué ha pasado pero es que no no es lógico que de un momento para otro se aparezca ¿sabes? y que nadie sepa nada y que y que todo el mundo quiera echar las culpas a uno y quiera echar las culpas al otro tú apareciste dos horas más tarde lleno de barro y sin haber utilizado tu teléfono móvil lo veo normal ¿sabes? que cree un poco de desconfianza porque este chaval ha desaparecido y viene de un sitio que está todo derrocado ¿sabes? lleno de barro y que de esto si me están siguiendo dos coches desde que están dos coches detrás mío pisándome yo corriendo y están detrás mío me metí cogí y salí me metí de una valla y me metí un descampado y ya está y lo único que era había humedad ¿sabes? y había barro y yo me esperé a que abrieran los trenes ¿sabes? no utiliza el móvil pero porque no tenía el whatsapp me parece en ese móvil lo que pasa que sí que hizo unas cuantas llamadas para saber dónde estaban los chavales y todo me sentí sospechoso pero porque me señalaban con el dedo y lo decían pero yo sabía que no lo era pero es que era como surrealista ¿sabes? me hubiesen visto la policía ¿sabes? que es que yo yo iba delante de ellos que no hay más y ellos lo saben perfectamente y yo es que no entiendo porque nunca le han dicho ¿sabes? nunca han querido decir todas las veces que me vieron esa noche solo ¿sabes? corriendo es que no lo han comentado ni una vez no lo entiendo ¿Hubo algo aquella noche que te llamara la atención? un chaval que sí que venían trajitanos ¿sabes? y me acuerdo porque llevaban una camisa llevaban camisas blancas ¿sabes? y el chaval pues llevaba la camisa blanca abierta y eran grandes y me llamó la atención porque uno iba súper borracho iba detrás todo el rato de dos o tres chavalas de ahí ¿sabes? le tiraban un poco la caña a la Carol y a estas más a la Carol la verdad uno se fijaba más a la Carol ¿sabes lo que pasó? Caroline me parece que llevaba un móvil de esos tres chicos ¿sabes? le robaron el móvil al chaval y lo tenía a la Carol y luego cuando la vi por última vez ¿sabes? que fue que en teoría se escondió ¿sabes? me parecía ver a tres personas de lejos que venían ¿sabes? ¿podían ser los mismos? ni idea pero es lo que me queda a mí por dentro ¿sabes? ahora ya lo he olvidado la verdad ha sido lo mejor que podía hacer porque si no ¿tú serías capaz de reconocer esas tres caras? Albert ¿es posible que hubiese otras personas implicadas en la desaparición de Carol? bueno hay un grupo de personas que se estuvieron analizando y que se estuvieron investigando y que se estuvieron tomando declaraciones dentro de la línea de investigación bueno no sinceramente no me aporta mucha información este reportaje desde un punto de vista policial ¿por qué? porque desde un punto de vista policial los investigadores ya tienen el entorno donde donde trabajar y conocer a las personas que estuvieron que estuvieron tomando declaración no hay más ¿y a ti Vanessa? ¿este reportaje te aporta una vía por la que empujar a que se abra la investigación? desde luego yo creo que además es coherente bueno a mí lo que me llama la atención y me sorprende es que su declaración no coincide ni con lo que declaró en el juzgado de guardia ni con lo que declaró ante el juzgado de instrucción ni ante los mosos claro precisamente este chico era uno de los principales sospechosos por las contradicciones en las que entraba en las distintas ocasiones en las que ha sido interrogado por lo tanto si ahora está hablando de terceras personas desde luego creo que hay obligación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de analizar cualquier pista que haya y sobre todo creo que debería analizarse y que es relevante esta información porque tal vez esas personas a las que cita puedan haber atacado a otras personas y si está diciendo que hay otros menores a las que se había seguido se había tirado la caña como decía pues a lo mejor alguna ha denunciado también algo a lo mejor alguien sabe algo desde luego hay que investigar porque llevamos tres años y no tenemos nada Vanessa, Albert muchas gracias por habernos acompañado algo brevemente Albert adelante muy breve yo creo que la palabra sospechoso o no hay que dejarla que la clasifique la policía yo creo que de investigar se investiga que no se ha dejado de investigar que la investigación está abierta que la familia está informada y que la familia tanto la familia como la representante legal tiene líneas de contacto directo con Mossos para hablar para aportar cualquier duda que pudiese tener sobre la investigación y por supuesto que las vamos a atender como las hemos atendido hasta ahora muchas gracias bueno pues esperamos que así sea os invitamos de nuevo a estar con nosotros seguiremos pendientes de cualquier novedad que se produzca en este caso en el caso de la desaparición de Caroline del Valle gracias